Con su permiso, Presidente. En el tema de la tenencia a la tierra, como hemos observado, que hay un gran interés, no podemos negar que esta propuesta crea un instrumento que reglamenta la adquisición, el uso, goce y afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios para realizar las actividades de exploración, extracción de hidrocarburos. También es pertinente decir que es un mecanismo que se aplicará en un proceso inicial de negociación libre, informada, transparente, entre asignatarios o contratistas y propietarios, poseedores o titulares de terrenos, bienes y derechos. El petróleo y demás hidrocarburos no se privatizan, con la presente propuesta se garantiza su propiedad, así como se reafirma la rectoría del Estado como propietario de los recursos del subsuelo. Esta propuesta permite aprovechar de manera más eficiente el potencial de los hidrocarburos de nuestro país, bajo la tutela y el ritmo que establezca el Estado mexicano. También es pertinente decir que respecto a las negociaciones que tienen por objeto llegar a un acuerdo para la definición de una contrapestación derivada de valores de referencia y avalúos, los avalúos contemplarán variables como las afectaciones y la futura plusvalía. Asimismo, el Estado protegerá los derechos o intereses de los propietarios. Para ello, la Procuraduría Agraria estará asesorando y representando legalmente para reducir posibles asimetrías en las negociaciones. Además, tendrá atribuciones para verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados. Es pertinente decir que se brinda certidumbre a los proyectos del sector de hidrocarburos a diferencia de la reglamentación actual, que contempla mecanismos alternativos como la servidumbre legal, que de acuerdo al Código Civil en nuestro país, es un gran impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño de hidrocarburos, que incluirá también todas las previsiones contempladas para las negociaciones que se realicen. Todas las disposiciones sobre la evaluación del impacto social que se deban desarrollar se someterán a consideración a la Secretaría de Energía. Asimismo, se respetarán los derechos de las comunidades indígenas en cada proyecto mediante la realización de consultas. Estos son, entre otros, algunos de los beneficios que tienen que ver con esta reforma sobre la propiedad de la tierra y el uso de estas tierras. Por su atención, gracias.